muy buenos días gentecilla qué pasa cómo estamos os traigo y bueno vamos a navear un poco con el frismite que la verdad que lleva bastante tiempo queriendo usarlo y bueno hasta día de hoy pues no ha podido ser así que bueno os voy a comentar antes que nada vale un poquillo no es que entienda mucho pero ya me he visto varias cosas de este mazo en sí barnes lo he metido porque sinceramente una carta que me gusta puede combar con taurissan puede combar con esto puede combar con esto dulce y en un caso random lo que sea vale también un tarno es una carta que está bastante mal en este mazo el flame strike como está el metá yo sinceramente me gusta llevar dos vale en vez de uno lo que pasa que me la juego un poco llevo uno pero recomendaría llevar dos dos blizzards vale para congelar con estas cartas con tarnos vale podemos combar por ejemplo a nivel 10 vale si no hemos tenido la suerte de que bajase esto podemos combar tarnos con dos flame strike o lo podemos combar también con todos prácticamente los hechizos del mazo pero sinceramente tarnos a nivel a nivel alto de la partida con 10 de maná la firebola hace 14 de daño o sea bajaríamos esto 8 y 10 vale se te quedaría en 14 o sea si el tío está 14 está muerto si está menor ya ni te cuento es muy bueno tarno vale te puede ayudar para un finisher o en cualquier caso a la estrasa para curarnos a nosotros en una situación con agro en la que suele ser o simplemente es que sin ella no podemos no podríamos hacer nada a ella baja del campo de batalla le metemos 15 al oponente y esto mete presión vamos es de las cartas que más mete presión en juego para una carta muy peligrosa estoy súper importante también y bueno los secretos ya los conocéis la fronoba por supuesto y esto es de la aventura así que bueno vamos a probar un poquito está probando el normal vale así que vamos a ver qué tal el ranke no va todavía en la que ni una yo le doy con el mazo así que ya os digo que estoy un poco vale contra el hunter el fronbo está muy bien contra el agro ahora sí que me voy a quedar esto antes es uno de los enfrentamientos bastante complicado junto con el barrio y en mi opinión con el sacer también se te puede hacer un poco complicado no tenemos otra mejor opción que esa una cosa que he visto mucho hacer también es para por ejemplo a turno 4 para poder combar a turno 5 a gusto mesa esto y esto vale y a la siguiente pues podemos combar otra vez tiran el usar turno 4 y deán preparar y todo esto vale así que eso también vaya esto que es un poco rando ¿no? un poco raro me voy a dar a colito aquí me voy a gustar bajar tal no pero que esta es menos muy feo vale esta carta es muy buena de ganeján vale me gusta mucho porque casi siempre vamos a tener un secreto y esos 3 de daño nos pueden ayudar mucho contra el absoluto que en este caso me estoy dando la tanda vale esto es puro secreto es lo que digo el cazado cada turno pam 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 te va metiendo y la verdad que es bastante bastante chungo vale una freezing lo he imaginado no 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 Buah, eso sí que, de las dos sabanas, madre mía, todo el bebé. Mmm, esto puede ser bueno ahora. ¡Suscríbete al canal! Esto fue si acaso tuviera algo, para poder montarlo con flametra ahí. Si todo sale bien voy a meter al estras ahora. Vamos, aguanta. Creo que es la mejor opción, sinceramente ahora mismo. Si no tiene nada para cargarse el 8-8, ya sí que... bastante guay. Ya no tiene más sabanas, cabrón. Efectivamente, él no tiene nada. Pero eso será una Freezy, tío. Qué putada, chaval. De todas formas, si es una Freezy, me puedo curar yo, así que... Tampoco me ponga pa' aquí. Primero, voy a pegar. Lolo. Más easy. No nos ha hecho falta liarla mucho, la verdad. Y... Pues nada, gente. Esto ha sido un poco... Bueno, el Freezy made de esta temporada. Está un poco abandonado el mago Freezy, la verdad. Porque el tempo... Sale muchísimo más rentable. Si tiene una salida es muy bueno. Aún sin salida es... O sea, te destruye. Así que nada, gente. Os veo con este macito. Y suerte en el ladder. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.